Bueno, bueno, bueno. No te preocupes. Es como si el día que comprase, por lo que sea, no comiese nada, ¿sabes? Claro. Mejor para mí, no te preocupes. Lo de Viena también te lo paso a ti, Adam. ¿Lo de qué? Lo de Viena. Sí, sí, sí. De hecho, te había conseguido pero en teoría lo tenía Viena. Viena te... ¿Lo tiene Viena? ¿No te pasó Viena...? No, no se preocupe. No hace falta que me lo pague. Pues Viena tenía. Bueno, de todas maneras, ayer no la vi. ¿En serio? Si lo conocisteis ayer, ayer no la vi. No, no, ayer yo creo que los dos estábamos un poco indispuestos. Lo que me parece raro es que hoy no esté para llevar dos platos más para mí. Porque suele estar siempre. Por las calles. Espera un momento que no te oigo bien. Sí, sí, no te preocupes. Pues eso que me parece raro que no esté por aquí. Suele estar... siempre. Pues sí que es extraño. ¿No la habéis visto...? Ahora me preocupas. Ahora que lo dices... Sí. Me parece que en algún momento la he visto, pero sin verla. No sé si me explico. Creo que sí. Me ha dado la sensación de verla. Sí. Pero no te podría decir exactamente si es ella, ni dónde, ni nada. Exacto, exacto. Vale, vale, vale. Pero creo que me ha dado la sensación de verla. No estoy muy convencida. Eso hoy. De todas maneras, sí. De todas maneras, yo creo que va a aparecer en cualquier momento. No, sí, sí. Ya sabes cómo es. No, sí, sí. Lo sé bien, lo sé bien. Que se va detrás de una mariposa y pierde la noción del tiempo y debe estar por ahí perdida en alguna pradera. Y aparecerá por aquí con... con cuatro pieles. Con un oso. Sí, sí, sí. Cinco... Cinco alces. Y... Y... Cinco heridas. Sí, sí, sí. Lo más probable. No sé. Pues a lo mejor... Se habrá ido con alguno a domar caballos. ¿Cómo que con alguno? ¿Qué estás insinuando? O sea, me quiero decir uno de los compañeros que tenemos en... Ah, bueno. No te... Por favor. Que me digas muy decente. Sí, lo sé, lo sé bien. Escucha... Sí, es probable. Es probable. De todas maneras... Sí. ¿Has mirado que no tengas algún telegrama? Eh... No, es que ya te digo que me he despertado justo... en mitad de la calle, como quien dice, ¿sabes? ¿Quieres que te acompañes? Sí, sí, sí. A ver si tengo... Aunque sea algo de fin o de... De día, de quien sea, en verdad. Vamos a ver. De paso yo también voy a... De paso también voy a echar un vistazo. Sí, es que ya te digo, no me ha dado tiempo nada. Había escuchado voces y digo, voy a preguntar a ver si alguien la ha visto. Y justamente me habéis preguntado vosotros y digo, pues ya no pregunto. A lo mejor esta... A lo mejor esta... A lo mejor esta... Esta no es casual que no esté. A lo mejor... Quiere que la eches de menos un poco. Porque como estáis todo el día de luna de mi era eterna... No sé. Ya va bien descansar un poco y echaros de menos. ¿No crees? Pues no sé. A lo mejor... A lo mejor... ¿Quién sabe? Es bonito echarse de menos. La verdad es que sí. Solo que claro, como... Como encima también trabajamos juntos. Hacemos casi todos juntos, pues... Es complicado, ¿sabes? Pues sí. Nada, yo no tengo nada. Yo tampoco. Pues nada. Ya aparecerá, espero. ¿La habéis buscado en Valentine? A lo mejor está por ahí. No, venimos de Valentine. Ah. Pues entonces... Está aquello... Como está, tú sabes. Bueno, hemos estado con los Vargas. ¿Sí? Que van a hacer una inauguración del salón el lunes a las 11. Ok. Hay que ir vestidos de riguroso blanco. ¿Oh? O sea, te lo puedes imaginar, ¿no? Va, va a estar gracioso. Sí, sí. Qué hijos de puta, también te voy a decir. En Fangestein. En Fangestein. Sí, sí. Qué hijos de puta, también te voy a decir. Pero es un poco eso. Yo creo que vamos a acabar todos así. Sí, de marrón. En alguna pelea llena de barro. En alguna pelea llena de barro. Va a ser, va a ser divertido, yo creo. Que una niña les llame así. Sí. Había una niña que se llama Anita, creo. En parte del periódico. Entonces estaba leyendo el periódico y decía una palabra, decía adúltero y decía fornicador. Para todo el mundo, de hecho. Entonces ella preguntó que qué significa a lo que Don Chilo dijo. Yo no le quiero decir a la niña lo que significa, entonces le voy a decir que adúltero es una persona adulta. Es que a lo mejor, a lo mejor no... Claro. Claro. Es una chiquita que creo que la vi ayer. Bueno, esa, esa misma. Y por lo que me contó Tomás, al parecer, Don Chilo dijo. No. Creo que es Rubita de trenzas, ¿no? Si no me equivoco. Vale, entonces no la vi. O no la recuerdo. Para que se haga una idea, por lo que me contó el señor Tomás. No sé quién era el otro series que lo acompañaba. Según salió este hombre de lavarse la cara. Don Chilo le dijo a la niña que le llamase Adam el adúltero o algo así, señor Tomás. Vaya. Sí. Pero bueno, esa historia se la saben mejor Tomás, la verdad. Pero es por eso. Porque Chilo le ha dicho cosas que no son. Bueno, a ver. Y nos llamó a todos adúlteros, a Henry también. A todos. Yo llegué, yo llegué y lo primero que me encuentro es. ¿Usted es adúltero? Y yo en plan, eh, no. A mí no. Me dijo fornicadores, ¿te acuerdas, Henry? Sí, sí, sí. Me dice, tú eras un fornicador. Y yo, no, pero bueno, bueno. Pero no, sí, sí, no, no le dijiste, pero no. No, 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 no. Es que no entendí ni siquiera el punto, ¿sabes? Yo acababa de despertarme. Claro. Entonces, en conclusión, esa es la explicación, señorita Viena, del porqué... Ah, buenas. También le digo, fue culpa del periódico yo creo. Bueno, el periódico no se escribe solo. Eso no va a cambiar, que usted va a despedir a una persona para contratar a Rascabuches. Va a quitar una comida de la mesa. No voy a quitar ninguna comida de ninguna mesa. Mejor molestes usted en darle contratos al Rascabuches para que no tenga que ir mendigando contratos a los demás. ¿Cómo que mendigando? ¿Le ha dicho usted mendigo al gran Rascabuches? Pobre Rascabuches. Sí, mendigar se puede usar también para buscar pedir. Qué mala, qué mala. Tampoco es que sea lo más indigno del mundo. Bueno, sí, pero a ver. Pedir se pide, mejor pedir que derrobar. Disculpe en un momento. A ver, señorita. Voy al tamaño. Te parece a mi amigo. El Rascabuches es un mendigo. Yo no estoy diciendo que él sea un mendigo. Solo digo que hace la acción de pedir trabajar a los demás. De hecho, tengo que decir. Yo ahora mismo estoy mendigando bastante. De hecho, tengo que decir que el Rascabuches es de los que más trabajan realmente. Básicamente. Se rompe la espalda. Entonces. Se rompe la espalda. ¿Por qué tengo que darle un contrato entonces, según usted? Si se rompe la espalda. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y la vida está causando de cosas erróneas. ¿Por qué quiere barrer? Él no quiere tomar caballo. Él quiere barrer. Es su pasión, barrer. Sí. Vale. Y yo apoyo los sueños de él. Todos. ¿Y yo dónde estoy diciendo que él no pueda barrer? Rascabuches. Arreglas tus ganas. No puedo. De hecho, no tengo a nadie contratado en la casa de Wormat. O sea, que la limpié yo misma ese mismo día para llevar a Don Chilo. Y se volvió a ensuciar porque allí el clima es muy caliente. Y los animales suelen bajar a las montañas. Y a la casa. Así que, señor Adam. No levanto pasos. Que luego acaban los periódicos. No estoy levantando pasos. Aquí hay algo que barrer. Ya tiene algo para barrer. Alguien. ¿Sino el nombre del rascabuches? Sí, por favor. Habla. He tirado una cosa ahí. Bueno. El rascabuches quiere barrer. Esto es lo que puedo decir. Claro, es su sueño. Es su sueño. Yo apoyo los sueños del rascabuches. Entonces que nadie recoja esa botella de ahí. Que nadie recoja y no barra nada. Solamente el rascabuches lo hace. A ver, tampoco lo voy a ser obligado. No, no, no. No estás obligado. Tú quieres hacerlo. Gracias, señor Henry. Es usted un gran hombre. Gracias. Tú lo haces porque de corazón lo quieres hacer. Exacto. Exacto. Es la vocación. Exactamente. Eso viene de boca. Recuerda, rascabuches. Nunca despidas a alguien que pueda necesitar el trabajo. Nada más. Nadie trabaja para mí. Las hormigas, a lo mejor. En el futuro, en el futuro. Ah. Si tiro algo al suelo, estoy trabajando para rascabuches. Sí. Correcto. Teónicamente, sí. De hecho. Una empresa de limpieza a nombre de rascabuches. Claro. ¿Cuándo le decimos a su empleado que ya no vaya, señorita? No tengo empleado, así que cuando quiera. Ok. Si usted encuentra a alguien que se haga pasar por mi empleado para hacer el paripé, bueno, adelante. No, no, no. Lo va a despedir. Claro. Por eso. Para hacer el paripé del despido. Queda usted despedido y que te haga un poco de drama y ya está. Ya está. Yo puedo hacerlo muy bien. Ah. Dios mío, cuidado, cuidado, señorita. Uy, uy. Uy, la silla, la silla. Uy, 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 la silla. Uy, 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 la silla. Opa, ya, perdón. Nadie la recoja. Nadie la recoja. Yo la recojo. ¿Ves cómo se le da bien? Disculpa. Ha sido todo muy dramático, pero ve que puedo hacerlo muy bien. Como me han despedido. Bien decía mi padre. Si vas a hacer algo, hazlo porque te apasiona. El rascabucho es así. Exactamente. Maravilloso. Exactamente. Como recojo estas sillas. Nada, nada, nada. No, no, nada. Recogerlo. No, 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 no. Perdón, perdón. No, no, no. Dios me libre. De recoger una silla. No, no, no. Es su trabajo. Exactamente. Yo lo respeto. De hecho, por eso lo has tirado. Para que tengas más trabajo. Sigue usted barriendo en la clínica después de lo que pasó con Don Chilo y demás. Ya no. Ya no. Ya no me requieren. Por lo que sea. Vaya. Por lo que sea ya no te requieren, no. Bueno, ya no me han dicho nada. Por lo que sea también. Puedo llegar a barrer y cobrar. Uy. Tranquilo. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Gran idea. Vamos afuera, vamos afuera. No, pero no, no. Voy a buscar un... Un sanzer para ver si me puedo quitar la capa de una vez por todas. Bueno. Hay uno a la vuelta de esta calle. Hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Eh... Déjame que... Cuidado por la señora. Cuidado por la señora. Cuidado por la señora. Perdón. Hay una señora. Disculpe señora. No lo había visto. Venga. No, no es obvio. Venga. Ustedes van a estar por aquí. Volveré. Sí, sí. Sí, señorita. Reclama lo que es suyo. No es que buches, haz lo tuyo. Gracias. Es muy obvio. Nada. Quiero meter el problema. No, venga. Reclamelo. No es tan obvio. No es tan obvio. No te preocupes. Estoy dramaja de esto. No se hablarme. Es medicinal. Miren esto, miren esto. Por ese pasillo ahí. Como si nada hubiera pasado. Sí, ¿no? Medicinal. Huele como raro aquí, ¿no? Se huele... Se huele a lo mismo que olía en Warma. Bueno, ¿qué os parece? Me lo han recetado para el dolor de tobillo. ¿Qué os parece si mejor nos movemos concretamente de esta puerta? Sí, sí, sí. No, no, no. Es que me han dicho que tengo que quedarme inmóvil por un segundo. Después que me lo fume, ¿sabes? Ah, ah, claro, claro, claro. Es que es para el dolor de tobillo. Me lo han recetado. Ah, bueno, ah, bueno. Bueno, 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 bueno. Y claro, fumarse otro no reconoce. No, 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 no. Dame un cigarrillo después, ¿sabes? Claro. ¿Para qué? Primero te fumas un cigarrito y luego un cigarrito. Claro, claro. Me golpeé más. Me lo han recetado. Exacto, exacto. Mira cómo trabaja. Él es feliz así. Sí, él está... Sabuchis trabaja de una manera impecable. ¿Qué pasa? Pensé que estaba la doctora ahí. No hay nadie. Pero, ¿por qué esa no es la clínica? La clínica al lado al lado. Estaba parriendo el suelo de la tabaquería. Bueno, como si fuese la clínica, quiero decir. Sí, bueno, sí, se dan la mano. Solo faltan decir que son familia y comparten sangre, ¿no? Pero yo voy más a la tabaquería que a la clínica. No te va a engañar. ¿A este hombre no le dará calor andar con ese abrigo? No. ¿Sí? Pues qué tal. Hombre, que yo ya soy mayor. Hombre, ya se deben sudar los huevos, la verdad. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo vamos, Lee? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo vienes aquí trabajando todo el día? Como siempre me he ido a Madela y a Olayla un poco de Lielo para mi nieto para luego cuando habla. Hombre, tú siempre que te veo me inspiras cada día más, Lee. Verás cómo trabajas. Está todo el día trabajando y eso que le da una oferta que la ha rechazado. Baja todo el día, Lee. Hombre. Hombre, ha dicho de utilizar su restaurante como tapadera para la venta ilegal de alcohol. ¿Se vende alcohol? ¿Se ha negado? No, hombre. Yo todo es legal, hombre. Yo no quiero problema. No quiero... ¿Se vende alcohol, mi señor? Disculpe. ¡Ay! ¿Y sí? ¿Qué alcohol tiene? Bonsair. Whisky. Whisky casero. Whisky casero. Whisky casero. Imagínese. Véndame uno. Si es que ahora, hermano, lo tengo porque tengo la destilería. Ahí se me cayó un árbol encima y se me ha medio jodido. Hombre, ¿usted anda ofreciendo whisky y no tiene? ¿Cómo es eso? Tendrá que traer para que probemos calidad. Claro, claro. Aquí es muy buena. Primero se prueba. ¡Ya la traeré! ¡Ya la traeré! ¡Ya la traeré! ¡Ah! 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 Se comenta por aquí que hay buenos destiladores por la montaña. ¿Qué? Tenemos estilenias variadas. De hecho, ahora mismo iba a comprar ciertos productos para ponerme a destilar alcohol común en el gómeno. Ya lo escóndete bien por montaña, que no te vea los Sely. ¡Claro! También no me ve nadie. Y si se acerca, no sé. Sea lo último que hagas. Hay que tener pilar porque Sely está mirando el humo que sale de alambique y luego te pilla y te va así. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. ¡Pero bueno! Es lo que hay. Voy a ver si cojo el caballo. Bueno, la próxima vez que me venga a presentar yo una botella de dulce. Sí. Exacto. Les trae, les trae para que ustedes lo prueben y lo cago. ¡Claro! Solo tenga un poco de cuidado al decir las cosas para que no le oigan los Sely. No te preocupes. Sí, sí. Porque a lo mejor usted imagínese que de repente el compañero o yo estamos fuera de servicio. Pero de repente podríamos, ¿sabes? Imagínese. Tengo yo meses sin probar un trago de alcohol. Así a gente como usted en el condado falta, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, que coste. Usted sigue con su noble labor, por favor. El uso del alcohol que yo le doy es uso medicinal. ¡Pero! También es verdad que guardo un poco, pues, para lo que viene siendo el jolocorio la bebida. Claro, para cuando te la pierna te echan con la pierna. Como tiene que ser, tú lo has dicho, coño. Ahora. Ya, estamos aquí ya en plan a destiempo. Bueno, pues me voy, que tengo que hacer cosas. ¡Que te hagan un buen día! ¡Suerte! Tenga cuidado. ¿Habrán visto al psicólogo usted de por aquí? Lo he perdido. Sí, imagina para enviarle a ese. Sí, sí, no, por lo que sea. El psicólogo totalmente, ¿no? Ay, Lee, no será familia tuya, ¿no, Lee? Yo a este hombre le acabo de conocer a la misma. Hombre, por favor. Pues, tío, pues te estaba hablando como si te conociese toda la vida, la verdad. Conocieras toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Madre mía, qué día. Dios mío. De verdad. Tengo whisky, tengo whisky, dice, y le digo para robarlo, ¿no? ¿Qué pasa? De nada. No, cero quejas tú, cero quejas. Espérate, esto me interesa. Dame un segundo. Bueno, Raquel, muchas gracias. Señor Lee. Yo soy un anatomíarico y si consigo de eso le llamo a usted. En función pensé que me estaba hablando este y sabe lo que pasa. Mi nieto tiene aquí... ¿Qué coño pasa? ¿Te ha afectado la medicina así? Sí, sí, yo creo que sí. Estoy escuchando pasar. Sí, 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 sí. Vale, vale. Estoy escuchando cosas. A veces me pasa a mí también que de repente digo, uy, ¿he escuchado lo que he escuchado o no lo he escuchado? Y me llevo con dudas, ¿eh? Claro, claro. Y no sabes de dónde puedo sacar madera y ramitas y cosas así, ¿no? Eh, pues bueno. Bueno, Rakabucha, te has perdido de un personaje, la verdad... Sí, curioso. Qué curioso. Eh, de hecho yo ya conozco a ese señor. Eh, no tengo ni puta idea de cómo se llama exactamente. Perfecto. Porque yo creo que se va inventando el nombre. Tiene un nombre... Tenchinsky ese apellido. O Tenchiski. O... Ten... Tenchiski? Tenchuski? No lo sé. Que no, que no. Que lo digo en serio. Sí, sí. Pensad que él... Yo creo que él nos está tomando el pelo nosotros. Sí, sí, eso sí. ¿Y por qué iba vestido así, iba de rojo? No sé, la verdad. Que lo mejor yo soy el varón rojo porque anda ofreciendo whisky. Sí, la verdad es que... Sin ningún... Ahí lo... Si usted algún día... Se aburre y quiere buscar... Seguro que ya lo deben saber. Sí, que vengan. A ver, ser un viejo loco y charlatán no son delitos, ¿sabes? Claro, claro. Es que... O sea, ¿qué les voy a decir a lo serio? ¡Este hombre dice tener! Y cuando le miren... Que se den cuenta de que no lleva nada. A ver, yo le he pedido... Para probarlo. Y me ha dicho... No, que me ha caído un árbol en el alambiski. Que no sé qué me ha dicho. Sí, sí. Sin problema. ¿Y de verduras hay alguna... Sí, que necesite? Porque también puedo cultivárselas. Hago un poco de... Qué frágil árbol. Sí, no. Y qué frágil la tapadera de este hombre. Porque ahora sabemos que está en el bosque. De abajo... Correcto. Que... Un montón zanahoria... Vale. Sí, bueno. Ha dicho... Cuando se acerquen los sheriff... Saga lo último que hagan. Y... No, no. ¿Sabes lo gracioso? Que no ha dicho que hagan. Ha dicho que hagan. Que haga. Que haga. Lo último que haga él. Nada. Ha dicho que haga. No sé si se ha equivocado. Sería lo último que haga. Bueno, lo mejor es sí. Es el caro, caro. Es el caro, caro. Es el caro, caro. Es el caro, caro. Es el caro loco que hay. Ayer estos... Los tres dementes... Perfecto. ¿Qué pasa? Tiene bastante dinero el hombre. O sea, que no os preocupes. Vale, vale. Le he dejado ir... Al hombre que tengo para comprar más... Para comprar la carne. No, el patrón es el que más dinero tiene aquí del condado. No, no, no. Yo soy rico de corazón. Sí. No, no. El verde tiene mucho dinero. Es el que más dinero tiene. Es el que más dinero tiene aquí es Le. Ok. Yo aprendí...